Te dan causa de mi buen día, Dios me lo siga bendiciendo sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito en Microsoft Word sobre cómo arreglar los interlineados. Muy bien, vamos de yendo con el trabajo. Aquí tenemos ya un texto y es de que entre las dudas que me han hecho es de que al marcar el texto se intentan colocarlo a un espacio, o sea, más parece doble espacio que triple espacio, entonces no lo permite. Entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar el estilo. Nos dirigimos a donde dice el grupo estilos, nos dirigimos a donde dice sin espacio. Entonces ahí ya con eso lo estamos arreglando. Bueno, si te gusta mi video, like y comparte con tus amigos porque se me motiva a seguir adelante. Gracias, gracias por tu fin y amable de atención. Te saluda Gabriel Godínez. No se te olvide activar la campanita, comentar y compartir. No se te olvide suscribirte al canal. Y Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Saluda Gabriel Godínez. Gracias, gracias.